Hoy nos despedimos recordando momentos de este verano. Vamos hasta Las Armas, donde se realizó por segundo año el Corso Popular, impulsado por la Murca en la Rejunta con el apoyo del municipio de Maipú. Uno de los puntos salientes de aquella noche bajo las estrellas fue la actuación deslumbrante de Zambados Percusión. Nos despedimos a todo ritmo, recordando parte de su pasada en esa noche de verano, recordando con nostalgia el tiempo del carnaval. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!